Tenemos que regresar a Latinoamérica, regresamos o volvemos a hablar de Venezuela en particular, porque, bueno, se acerca ya la asunción a la toma de poder presidencial en este país el próximo 10 de enero y quien se pronunció nuevamente y quien expresó nuevamente su disposición por regresar al país y tomar el poder en Venezuela fue él, a quien estamos viendo ahora mismo en pantalla, a González Urrutia. Te recuerdo que él ahora mismo se encuentra en España, se tuvo que retirar del país porque había denunciado que su vida corría peligro después de las elecciones del pasado 28 de julio y está exiliado allí en España. Y ha venido realizando diferentes actividades, diferentes giras para conglomerar, aglutinar, apoyos de diferentes países del mundo y lo viene logrando. Y bueno, lo que hizo recientemente este fin de semana fue reiterar que va a tomar posesión de la presidencia el próximo 10 de enero y dijo que va a seguir dando la pelea, que va a seguir levantando su voz. Y precisamente vamos a escucharlo, vamos a escuchar ese llamado, esas declaraciones, vamos a escuchar de su propia voz a través de las siguientes declaraciones, estas declaraciones que ofrecía recientemente este sábado. Había más personas que se unen a nosotros, que sí vamos a ganar, que sí vamos a tomar posesión el 10. Yo le dije, de eso no le quepan dudas. Si ganamos la elección el 28 de julio con esa cantidad de votos que nos respaldan, en lo que hemos recorrido del 28 a esta parte, eso ha aumentado de manera considerable. Estamos dando la pelea, estamos llevando nuestra voz, la voz de todos los venezolanos al exterior. Hemos venido de una gira muy exitosa por varias capitales europeas y en todos ellos hemos encontrado una grandísima receptividad a nuestro planteamiento. En todos ellos lo que nos hacen es decir, ¿dónde está María Corina? ¿Cuándo vamos a tomar el gobierno? ¿Cuándo vamos a empezar a la reconstrucción de Venezuela? Y esa es la verdad que no puede faltar. Nosotros vamos en esa campaña, estamos muy emocionados por contar con el respaldo de todos los días, de cada día más personas que se unen a nosotros, más cada día que pasa, los apoyos son más visibles y más explícitos y todo el mundo está empeñado en que el próximo 10 de enero va a comenzar la reconstrucción de Venezuela y para eso contamos con el respaldo y el apoyo de todos y cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren.